¿Qué pasa nenes? Los saludos de nuevos amigos de Macro 95 y bienvenidos a lo que viene siendo la guía de Ice Scream 5 Cómo acabarlo en el menor tiempo posible, porque yo sé que tú estás viendo esto porque no quieres aventarte a ver un stream de hora y media Una hora trece minutos como duró el mío de cómo acabar Ice Scream, sino cómo se termina en el menor tiempo posible Y para qué sirve la llave, dónde se coloca la válvula, cómo se funciona la pistola, cómo se arma, qué se hace aquí, qué se hace allá Y en este video es para eso, así que preparados y listos para acabar Ice Scream en menos de, vamos a dejarlo más abajo de quince, en menos de trece minutos, así que vamos allá Y el tiempo comienza cuando nos movemos y recuerda si te atascas, gracias por el consejo, es como la décima vez que me dices que hago eso Mira ahí está la batería y no está la barra hasta acá, la barra está aquí, si está aquí, recuerden nenes la barra más lejos está de este lado O sea, en ese lugar es más lejos, si no lo puedes encontrar ahí adelantito, ahí al ladito de la escalera O en la parte de atrás, pero ahí en la escalerita Lo que vamos a hacer con esta barra es ponerle aquí porque vamos a hacer un imán Un electroimán para jalar una válvula que está escondida ahí adentro Ahora vamos a hacer el arma de microondas buscando... ¡Hola madera! Aquí está la madera Buscando una madera Un arma de microondas con una madera, claro que sí, claro que se puede Vamos aquí a los planos a dibujarnos un arma Porque este güey es un genio, güey, con una madera Se arma... ¡Se arma un arma! Bueno, ahora hay que buscar este microondas que está aquí abajo Y vamos a hacer lo que alguna vez te ha pasado por la cabeza Agarrar un refrigerador, un microondas, una tele y aventarla de un segundo piso A ver qué pasa Se rompe, eso es lo que pasa Se rompe y suena chistoso Agarramos el transformador y lo vamos a poner a los planos Y luego nos faltaría una pieza Una pieza La batería que vimos allá abajito Una batería, claro que sí El cuadrito ese que vimos ahí puesto Esto de aquí es la batería También se encuentra aquí en la parte... en la planta baja Aquí escondido en el cuarto de máquinas de calderas Ahí está Ahora hay que ir a recargarlo No hay que ir a ponerlo Está descargada Hay que ir a ponerla allá Ahí adelantito en el panel Y mejor me doy la vuelta Porque ese güey ahí viene Y no quiero que suelte la alarma Vamos en tiempo Vamos en tiempo Ahora hay que activamos esta palanca Activa esta palanca Porque es el tratamiento de basura Esto va a hacer que Jay se pueda mover del otro lado Y mira, ahí está la válvula roja Que vamos a utilizar Ya tenemos una de las tres válvulas Ah, en serio estás aquí, güey Muévete, gracias A ver, ponemos ahí Y los ponemos a cargar La batería se está cargando No lo muevas de ahí Para que se termine de cargar Y ya quedó Muy bien Este güey va a tardar un rato En caminar Así que voy a dejar la batería ahí Y voy a ir por la válvula Allá de una buena vez ¡Epa! ¿De dónde? No importa No importa No importa Yo voy por la válvula roja Y vamos a regresarnos Por allá abajo Me voy Por aquí El objetivo Para acabar el juego Es Encontrar estas tres válvulas Y ponerlas en su lugar Por aquí, por aquí, por acá Por allá, por allá, por allá ¡Uy! No me escuchó Ay, sí me escuchó Pero ya me voy Autopermiso Voy a pasar por ahí La puerta está cerrada Con un cierre mecánico Ajá Y gracias por el dato Pero eso ya me lo sé Ahora Nos vamos otra vez A ver si ya la batería Ya la puedo agarrar Y armar el arma de microondas Espero, por favor Ay, güey Aquí está el loco A ver, dame la batería No, me llegué ¡Ay, no! Ahí está Rod ¡Oh, no! Bueno Ahora Ahora hay tiempo ¡Muévete! Ahora hay tiempo Ahora hay tiempo Estamos en tiempo Estamos en tiempo ¡Dios! El Rod y el Mini Rod Me están franqueando Bien bonito A ver, ya no hay tiempo Voy a agarrar La batería cargada La ponemos Agarramos la pistola Puedes agarrarla Antes de que se termine La animación Y ahora No hay sitio Atrás Con esto abrimos la puerta Abrimos aquí Y sacamos el cubo de hielo ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Dónde, dónde, dónde? Me voy Por aquí abajo Sin problemas Me voy por aquí abajo Y ahora Hay que buscar Unos tubos Donde está saliendo vapor Por aquí Recuerden Esta es una guía De cómo acabarlo rápido Así que por eso Estoy haciéndolo rápido Pasaste por aquí Bueno Lo más rápido Que me permite El pinche Rod Y ahora hay que poner El cubo de hielo Ahí Asegurarse De que le esté tocando El vapor Para que se empiece A derretir Ahí el cubito So Vamos Con Jay Ya hicimos Todo lo que teníamos Que hacer Con este Con Mike Ahora va Jay No hay problema Yo me encargo Nene Ahora A partir de ahora Jay se encarga Y lo primero Que hay que hacer Con este nene Si te quieres llevar El arma Llévatela Pues no sirve De mucho Lo que hay que hacer Con este nene Es encontrar Un bote de helado Que se encuentra Aquí regularmente Ahí está Mirenlo También se puede encontrar En la oficina O en esta de acá Entonces Vamos para acá Dejamos el bote De helado ahí Cuidado Cuidado Nos bajamos Por aquí Para velocidad Y Agarramos La manija Que está acá Ahí está La manija De puerta Nos la llevamos Para acá Mira se quemó El tonto Ja tonto Nos vamos a meter A la tubería Y vamos A ir allá abajo A poner precisamente La manija Porque luego Vamos a utilizar El bote de helado Bueno ya estamos Aquí abajo Abrimos puerta Y nos vamos Para acá Bajamos Claro que sí Ponemos el hueco En la manija Ya voy a dejar Abierta la puerta De una vez Y regresamos Después Hay que regresarse Para arriba Hay tiempo Estamos en tiempo Estamos en tiempo Mira se quedó Viendo el otro Voy allá como Oh así es que Como así nacen Los humanos Agarramos el bote No te vayas Eso No te vayas Y empezamos A lloverle de basura A este vato Que se va a enojar Con nosotros Aquí hay que llevárnoslo Por toda la zona Echándole bolsas De basura Lo que hay que evitar Es que se atore Hay que evitar Que se atore Entonces hay que hacerle Un Ah Ahí está Hay que hacerle Un camino Para que avance Por aquí Ay no 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 es por aquí No es por aquí No es por aquí Regresate wey Regresate Regresate Limpia arriba Eso Limpia arriba Bien Uy Casi Casi la cago Bueno Ahora ponemos este aquí Este acá Y lo hacemos Que camine toda la vuelta Hasta que llegue al último Eviten cometer El mismo error Que yo No lo hagan Quienlo Para que esquive Todas las tuberías Pedazos de madera Y andamios Que hay ahí Y una vez Que ya esté Preparada la trampa Porque esto es una trampa Lo estamos obligando A que limpie el vato Aunque es tu trabajo Tienes que hacerlo Pero bueno Aquí viene la parte Más triste De De uno de los Personajes Del Ice Cream Este es el arco Del Minirot Limpia ventanas Oh dios Es que como se va A ir ahorita Airen No 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 Y ese es el final Del Minirot Limpia ventanas Pero bueno No se preocupen Por el Se puede volver a armar Lo que soltó Fue una nariz Que vamos a ir a recoger Se quedó Allá abajo Pero eso Lo vamos a ir a recoger Una vez que pongamos El Que utilicemos El bote Del lado Allá abajo Nos bajan Nos baja de aquí Y nos vamos Derecito A este Tubo Donde hay aceite Llenamos el bote De aceite Y vamonos De aquí Aquí nos podemos Saltar esto Para no darnos Todo el paseo Completo Y que tengamos El tiempo Para regresar A enanita Ahora Vámonos Otra vez Para abajo No se porque Me estaba yendo Para allá Vamos para abajo Otra vez Y Oh no se porque Suena eso Y Vamos Directito Acá Donde está Esta Manivela La engrasamos Y cerramos El paso No 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 Nada más Cierra el paso Agarramos la nariz Del mini rod Ahí está Tengo tu nariz Y ahora hay que ir A depositarla A este bote A este Tubo Aquí De aire Ahí está Tiene un tapón Que bloquea La tubería Ajá Si 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 Alguien lo va a abrir Desde el otro lado Nos regresamos Para arriba Otra vez Y ahí está Parado en la puerta Que no tiene otra cosa Que hacer este vato Aquí A ver Ven acá Está todo triste Deprimido De que se murió Ya ni corre Bueno Ya terminamos Las cosas Que tiene que hacer Jay Vamos a volver A regresar Con Mike Ahora ya vamos A Mike Ya está listo Todo Ahora es tu turno Otra vez Ale Ok ya Sálta De este rollo Vámonos Ya se descongeló La manivela Que Está muy movida Ya se descongeló La La válvula Esta digo Y con esto Ya tengo dos Vamos a utilizar Eh Ay Ay Me regresé No Oh Dios El time Estoy viendo el tiempo También acabado Este Con esta ya tengo dos Nada más falta la última Ponemos la válvula Dos de tres Y ahora Regresémonos Aquí Acá Si Por La bobina De cobre Bueno vamos a hacer Una bobina De Ay Que Oh Dios Parecía un padre Hijo Hay parados Oh Dios No pensé que estuviera Aquí el vato Tan rápido Bueno lo bueno Es que no lo vamos A topar acá arriba Y ahí Nos ha cortado Nos ha cortado camino Forramos el tubo Del inicio Con el cobre Y presionamos El botón Aquí Y listo Electromagneto Activado Ya jaló La válvula Ahora no la toques Porque te vas a noquear Esperas que se queme Solito Y ya tenemos La válvula Y es lo último Que hay que hacer Para poder Largarnos De aquí Ay No, 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 no Sube Súbete a mi moto Eso A ver acá Oh Dios Estuvo a punto de ser Tremendo fail Faltado poquito Estoy en tiempo Estoy en tiempo Rápido que llega Rápido que llega Oh, Dios mío, pinche mini roadway Voy por acá Rápido que llegue Déjame pasar, desgraciado Desgraciado, déjame pasar Ya voy a llegar acá, llego, 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 llego Ponemos la válvula azul y ahora hay que cerrar Para que no haya paso aquí de presión La roja, me cierran La verde Ahí, y ahora la azul Ay no, y la azul Ahí quedó, ahí está Ahora bajamos la palanca Y la música nos dice que ya se resolvió todo Abrimos la puerta Y vámonos Y en menos de 13 minutos Y le pusieron esa voz Y bueno, quién sabe Y así, nene, ese es como si acaba Ice Scream en el menor tiempo posible Pudimos haberlo hecho en menos Pero nos branqueó el road varias veces Durante la partida En fin Logramos hacer el cometido del stream Acabarlo en menos de 13 minutos Lo logramos Y ahí está la guía Para el que quiera conseguir las cosas No están lejos de esas ubicaciones En las que se encontraron en esta guía Yo sé que te estarás preguntando ¿Dónde están los Bad Endings? Los Bad Endings son exactamente iguales a Ice Scream 4 Solo que con la skin de Mike encerrado en una caula Pero para el que se ponga de exigente Porque en el título dice Todos los finales Aquí están apareciendo en pantalla Los Bad Endings del juego ¿Ven? No son nada especiales Son exactamente iguales a los del 4 Bueno Hasta aquí llegó el video Regálame un gran like Si la guía te sirvió Y si el video te gustó Y recuerden que aún no termina Ice Scream 5 En el canal Tenemos un video pendiente Que va a ser el de Cómo conseguir los 10 malaviscos Para desbloquear Los recuerdos completos De Rod En las zonas Y vamos a ver también los recuerdos En ese video Así que Todavía no se acaba Ice Scream 5 Al menos en el canal Aún no se termina Tenemos Ice Screams Para un ratitito más Mi nombre es TheMacron95 Y yo te veo En la siguiente aventura ¡Suscríbete al canal!